las gaviotas correccional para menores de edad que funciona en la zona 13 de la capital guatemalteca se supone que los internos no deben rebasar los 18 años pero todos sabemos que esa es solo una utopía la idea es que además de estar privados de libertad para pagar por los crímenes que hayan cometido en ese lugar reciban educación y participen de actividades que les permita convertirse en personas de bien para cuando recuperen su libertad las gaviotas funciona bajo la responsabilidad de la secretaría de bienestar social de la presidencia y al igual que las cárceles ese sitio sufre de hacinamiento y poco personal para atender a los internos ellos lo saben y en repetidas ocasiones han logrado tener el control del correccional para que las autoridades pertinentes atiendan sus demandas habitualmente exigen más y mejor alimentación televisión con cable videojuegos internet que sus familiares no sean revisados de manera minuciosa para ingresar quieren más visitas conyugales no quieren que les corten el cabello y se niegan a utilizar uniforme la última vez que hablamos del tema fue el pasado 3 de julio lo titulamos como bomba de tiempo pero ese calificativo quedó atrás las gaviotas dejó de ser un correccional y se convirtió en una guarida delincuencial definitivamente uno de los temas más impactantes de las últimas horas a nivel nacional y después de conocer el antecedente ahora sí vamos con el detalle de lo ocurrido hoy en el mismo lugar las gaviotas desde las 10 horas las autoridades reportaron un enfrentamiento entre pandilleros del barrio 18 y del grupo denominado los paisas el escándalo fue aprovechado por algunos internos para revelarse ante los monitores y provocar una revuelta los nenes volvieron a subirse a los techos de la correccional y amenazaron con treparse a las casas aledañas si las autoridades no resolvían con lugar sus exigencias la alarma se activó y la policía nacional civil de inmediato resguardó el perímetro para que la situación fuera controlada fue necesario el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los adolescentes minutos más tarde las autoridades ingresaron al lugar con un equipo élite antimotines y la situación fue controlada pero sólo durante algunas horas en la revuelta abrieron un boquete en la pared de una casa aledaña e ingresaron con total descaro a ingerir bebidas alcohólicas la tranquilidad en una vivienda ubicada a unos cuantos metros de las gaviotas se vio irrumpida al momento que varios internos allanaron el inmueble llevaban bebidas alcohólicas y como si fuera su propia casa se acomodaron y comenzaron a tomar al tratar de ingresar por esta vivienda forzaron la puerta acá dejaron regada una de las cervezas que traían ellos ingresaron a esta sala de esta casa y aquí también dejaron uno de los líquidos que estaban bebiendo en ese momento los padres de los adolescentes llegaron al lugar desesperados por conocer cómo estaban sus hijos arremetieron contra las fuerzas de seguridad durante la tarde los internos abrieron boquetes en las paredes del correccional y lanzaron piedras a un parqueo de taxis privados varios vehículos resultaron dañados esta situación preocupa vecinos del sector que viven bajo el miedo que en cualquier momento se registre otro motín que las consecuencias sean aún peores piden a las autoridades tomar cartas en este problema que lejos de controlarse cada vez se acerca un punto más crítico